Creo que algo que está mandatado en la ley, como el Banco Nacional de Datos Forenses, es una herramienta para todas las personas que buscamos. Es una deuda del Estado, ya que hay personas que buscan desde hace muchísimo tiempo y que esto debería haber estado consolidado a partir de que la ley nace. Y ya hablándolo como esta herramienta, es una esperanza de poder, cada familia poder verificar que su familiar se ha buscado de una manera correcta en cada estado. Al tener una sola base donde esté toda la información, podría ser esta herramienta de saber que sí está siendo buscada. Hoy en día las familias van de estado a estado aún, llevando su perfil genético para las confrontas. Yo creo que en ese sentido es un aliciente. Hay muchos retos aún todavía, más sin embargo, aunque la Fiscalía ya lo anunció desde el 29 de mayo del 2023, no ha sido consolidada. Hay bases de datos que no se han unificado. Hay datos que todavía no están dentro de esta base de datos de algunos estados. O sea, todavía hay muchos retos que podemos seguir impulsando desde las familias, desde la necesidad de búsqueda que tenemos.